Y estamos hablando de que son millones. Y necesitan una base muy grande para esparcirse por todo el planeta. Por favor, ¿están tomando el mundo con envío de 24 horas? ¿Cuál es tu brillante teoría? Miren, creo que ahí es en donde los chips están siendo manufacturados y distribuidos. Y ahí encontraremos a la reina. Parece que nos iremos de paseo. ¿Qué quieres decir con iremos? Bien, ella vendrá. Ahora averigüemos el cómo. El auto de Kevin está destrozado. Kevin estaba arreglando esto como regalo de cumpleaños. Mi cumpleaños ya pasó. No te apresures, genio. Por Dios, Kevin. Es hermoso. Ella. Ella es hermosa. Se le dice a un auto ella. Que tienes razón. No te pongas celosa. También tienes lo tuyo. Un auto. Tu amigo se construyó un auto. Las armas y los sistemas de defensa no están listos, pero funcionan. El hecho es que ella se comerá cualquier cosa en el camino. No sé qué decir. No puedo esperar a probarla. Tú no conducirás. Dije que te iba a dar el auto. Eso fue antes de que le fallaras al equipo. Yo me lo quedaré. No, yo conduzco. No me digas. Un mungosaurio estaría feliz de mandarlo a Missouri. Es genial. Es genial.